Ejercicios para la ciática. Para la mayoría de los casos de dolor de ciática se necesitará un programa de ejercicios específico y progresivo que se adapte a la causa subyacente del dolor ciático. Los ejercicios específicos para la ciática sirven para dos propósitos principales. Reducen el dolor ciático a corto plazo y proporcionan un acondicionado para ayudar a prevenir futuras recurrencias del dolor. Hay ejercicios que proporcionan alivio al dolor del nervio ciático. Si bien puede parecer contrario a la intuición, el ejercicio es generalmente la mejor forma de aliviar el dolor ciático más que el reposo en cama. Los pacientes pueden descansar durante un día o dos después de sus brotes de dolor ciático, pero después de ese periodo de tiempo, la inactividad por lo general hace que el dolor empeore. Sin ejercicio y movimiento, los músculos de la espalda, las estructuras de la columna vertebral se vuelven desacondicionados y tienen menos capacidad de soportar la parte trasera. La falta de condición física y debilitamiento pueden conducir a lesiones en la espalda y la tensión, que causa un dolor adicional. Además, el ejercicio activo también es importante para la salud de los discos de la columna. El movimiento ayuda a intercambiar nutrientes y fluidos dentro de los discos para mantenerlos sanos y prevenir la presión sobre el nervio ciático. Las características típicas de cualquier programa de ejercicios de la ciática incluyen fuerza muscular central. Muchos ejercicios de la ciática sirven para fortalecer los músculos abdominales y la espalda con el fin de proporcionar más apoyo a la espalda. Un diagnóstico específico. La mayoría de los programas de ejercicios se adaptarán para tratar la causa subyacente del dolor ciático del paciente. Estiramientos isquiotibiales. Independientemente del diagnóstico, la mayoría de los tipos de ciática se benefician de una rutina regular de estiramiento isquiotibial. Hacer los ejercicios correctamente. Como complemento al punto anterior, hacer los ejercicios correctos pero hacerlos de forma inadecuada puede hacer que los ejercicios sean relativamente ineficaces y posiblemente puede dar lugar a dolor continuo o aumentarlo. Ejercicios aeróbicos. Además de los ejercicios específicos para la ciática, el acondicionamiento aeróbico también puede fomentarse para la aptitud general del cuerpo. Caminar es una excelente forma de ejercicio para la espalda baja ya que tiene relativamente un bajo impacto pero puede proporcionar todos los beneficios de una sesión de ejercicios aeróbicos. Si es posible, lo mejor es avanzar poco a poco para poder hacer hasta 5 kilómetros caminando a paso vivo cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!